La palabra paracord es la abreviatura de parachute core, que significa en inglés cuerda de paracaídas. En supervivencia normalmente se usa el paracord 550. El paracord es la cuerda que usaban antiguamente los paracaidistas durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez que aterrizaban cortaban estas cuerdas de los paracaídas y las aprovechaban para otros fines. Se llama 550 porque es capaz de aguantar hasta 550 libras, o el equivalente a unos 249 kilogramos. Está compuesto por siete hilos blancos, que a su vez están formados por tres hebras más finas. Normalmente lleva dos o tres hilos más, como por ejemplo, en este caso, uno amarillo, que podría usarse como hilo de pescar, y que aguanta aproximadamente 40 libras o el equivalente, que son 18 kilogramos. Otro rojo encerado y por lo tanto impermeable, que podría servir como yesca para prender un fuego. Y otro blanco de algodón, que podría usarse como hilo de coser. El paracord tiene numerosos usos en supervivencia. Entre ellos, fabricar un cordón fiador para tu cuchillo o navaja. Fabricar una empuñadura para bastón o cuchillo. Sustituir el tirador de una cremallera rota. Improvisar cordones, cinturón o tirantes. Improvisar un tendedero para colgar ropa mojada. Improvisar un refugio con una lona o tarp. Improvisar una escalera con ramas. Improvisar un arco con una rama para cazar o para hacer fuego. Improvisar unas raquetas de nieve o crampones. Improvisar una balsa con troncos. Improvisar un torniquete. El paracord 550 puede transportarse en forma de cordón fiador, con el fin de ser usado en caso de emergencia. En estos casos, si prevemos que vamos a poder llegar a necesitar disponer del paracord con rapidez, se recomienda hacer un nudo de suelta rápida. Para hacer este nudo, primero, plegamos el paracord dos veces formando dos senos. Segundo, dejamos unos 2 centímetros en uno de los senos y comenzamos a enrollar el cabo más largo sobre los tres que forman el esqueleto. Tercero, para finalizar, introducimos la punta del cabo que hemos estado enrollando por el otro seno y tiramos del primer seno para conseguir cerrar el segundo seno y dejar atrapado el cabo. Cortamos si fuera necesario y quemamos con un mechero los extremos de los cabos. Si tiramos del cabo que hemos atrapado, veremos que el nudo se deshace fácil y rápidamente. ¡Suscríbete al canal! Gracias.